Fuck it Pero lo dejaría rollo... Dejaría el coche rollo... Sabían que en facebook hay una imagen pixelada donde está Rubius desnudo y con el pepino parado Se le ve un pepino como de 5 metros Busque la imagen en páginas de Rubius Es 100% real esa imagen Si señor La mochila si la tengo que tirar La cosa es...